Bienvenidos a la clase de charlatanería 101 Mucho humo en el ambiente, vista nebulosa Musica dura pa' darle encima una losa Candela pura chiquitita mide cinco Y pide un reggaetón que la ponga a dar 20 Ella anda a revelar, subiendo videos pa'l internet Una noche de maldades me presté Si me sigue pide na', solo que la lleve a la pared Me dijo a que no te atreves, le llegué Ella anda a revelar, subiendo videos pa'l internet Una noche de maldades me presté Si me sigue pide na', solo que la lleve a la pared Me dijo a que no te atreves, le llegué Un perrego elegante, reviviendo los tiempos de antes Bajando hasta el piso el booty, el booty que brinqué bastante En la disco ella brilla más que los diamantes Pero en las redes mueve el culo de una forma impresionante Le llegué y la azotea Pepe, se lo presenté de espaldas Me la marroneé y el palo pa' lo aseguré Ella sí que es una HP La nota la puso loca y quiere que la grabe solo en HD Ella puso el money y se pone happy Rumba lo que quiere, flow, es una taqui-taqui Hoy está chinito, parece la hermana y aquí No soy su papá y me dice, dame duro, papi Ella anda a revelar, subiendo videos pa'l internet Una noche de maldades me presté Si me sigue pide na', solo que la lleve a la pared Me dijo a que no te atreve y le llegué Ella anda a revelar, subiendo videos pa'l internet Una noche de maldades me presté Si me sigue pide na', solo que la lleve a la pared Me dijo a que no te atreve y le llegué Aprestandi, al jebo que tenía le dio bandi Plan B dice que es dulce como candy Y yo le creo, tira la principal que te coreo Parezco un plomero porque soy quien la bombeo Parezco un plomero porque soy quien la bombeo Todos saben que está bien dura, esta noche nos vamos de sepultura Me dice por DM que le meta con locura Quiere que él haga viral con los videos sin censura Nos vamos pa'l bellaqueo en la historia, prende el Philly Se tira par de fotos mostrando ese Richard Milly Me llama a que le caiga, llego rápido a lo Spirit Me invito a ver Netflix pero no ha comprado el TV Me invito a ver Netflix pero no ha comprado el TV Ella anda a revelar, subiendo videos pa'l internet Una noche de maldades me presté Si me sigue en Pirenas, solo que la lleve a la pared Me dijo a que no te atreves y le llegué Ella anda a revelar, subiendo videos pa'l internet Una noche de maldades me presté Si me sigue en Pirenas, solo que la lleve a la pared Me dijo a que no te atreves y le llegué Gua Nueche Hey, técniga timelo, ecuas Ecuador y PR H Music Hoy ando con el eco Que violento